Torremolinos Shopping, compra en el centro y aparca gratis, disfruta de los 70 comercios y restaurantes adheridos a esta promoción. Compra en el centro y aparca gratis en cualquiera de los parking de Isabel Manoja, Maestra Miret, Plaza Andalucía y Pueblo Blanco. Una iniciativa del Ayuntamiento de Torremolinos y ACEP.